Repita una mentira una y otra vez, una y otra vez, y desfigure la atención y quitele valor a la razón y a la decencia. También me he dicho narcotraficante, corrupto, paramilitar, de todo, de todo. Y yo no soy ni narcotraficante, ni corrupto, ni parlamentar, nada de eso. Yo soy este, que responde por sus actos, y nosotros lo hemos hecho, y yo estoy orgulloso de lo que hemos avanzado. ¿Qué es la estrategia? Jamás se va a construir la paz en Colombia. Se escuchan más esas voces, porque insultar en dos palabras es muy fácil, y lo hacen de manera espectacular. No asumen responsabilidad por lo que dicen, pero, como yo creo, que eso no es el que más grite, sino cómo vamos escuchando otras voces, es un camino. Yo me luciría diciendo agresiones contra una y otra persona. Ese es el mecanismo que ellos quieren, porque quieren es polarizar. Y en la polarización está el miedo, y el miedo con rabia. Y ese camino, vos repito, conduce a la violencia. Por ejemplo, en ese capítulo de mentiras, de noticias falsas, ahora está entonces que yo estoy promoviendo un pacto con el uribismo. Ese es mi proyecto político. Lo cual es totalmente falso. Yo tengo una frase que he repetido muchísimas veces. La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren. Ahora, lo que no va a hacer es que a usted le dice una mentira, y después le dicen otra, y le dicen otra, entonces lo tienen atrapado diciéndole mentiras. Y usted su vida se reduce a responder a los ataques que están haciéndole. Entonces, usan ese concepto que dice, el que, ah, si no responde es porque hay algo. Es un mundo de tramposos. Lo que nosotros tenemos es confianza, y la confianza no la vende. La confianza se construye, y es una construcción por el comportamiento nuestro a través del tiempo. Me parece bien el mundo digital, me parece interesante formas distintas de comunicarse. Ahora, los usos que le puedan dar las personas, pues eso habla de las personas, no de la herramienta. Yo particularmente no me paso mirando qué dijo este, a ver qué dijo este, díganme qué dijo para ver qué le digo, y tener gente preparada para responder a tal cosa. Yo no, yo a eso no le jalo. Ahora, nosotros tenemos que, esto que estoy haciendo yo, hacerlo escuchar. Mi hijo y mi hija, pues han crecido conmigo, y ellos saben muy bien quién es su papá. A veces se sufre, ¿cierto? Pues dice, papá, pero mira este señor lo que te está diciendo. Ese señor que era el que quería que tú estuvieras con él, mira lo que está diciendo. Eso habla es de él. Esas son personas que no pueden conducir una sociedad. Quienes hacen esto, quienes hacen este tipo de cosas, usted se los imagina gobernando. ¿Qué tipo de gobierno podemos tener en un país? ¿Cómo le podemos apostar a la educación, supuestamente, personas que en su trato, en la manera de hacer la política, de comportarse, tienen ese comportamiento? Comportamiento corrupto. Así de cortico. No nos pueden liderar en esta sociedad.